¡Suscríbete al canal! Porque cuando yo lo prendo, yo lo prendo. ¡Mejor imposible esta lucha! ¡Vamos! No vengo a dar palabras, hoy vengo a hablar dentro del ring. Hoy van a ver un toro muy diferente. ¡Vamos, vamos! ¡Voy atrás de mí! Es lo que esperábamos y es lo que están brindándonos Chuy e Isaí. Yo no voy a dejar de luchar. ¡Continuamos con esta jornada de jueves! ¡Jueves de inmunidad! ¡Todos contra todos a dos vidas! Hoy conoceremos a dos atletas con inmunidad y que estarán al paso de la final. ¡Continúa el Hexatron y continúa este jueves de inmunidad! ¡Es la carrera más importante! Aficionados del Hexatron, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube aquí abajo y si quieren revisar más contenido y más videos, aquí y aquí los van a encontrar. Recuerden, Hexatron Estados Unidos de lunes a viernes 7-6 centro por Telemundo y los domingos de eliminación a la misma hora.